Él va a dejar el cargo, tengo esa información, y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista, nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean, de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes. Presidente, permíteme, porque esto es muy importante, que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los pseudo-defensores de derechos humanos, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Con información de Literal México.